Uno de mis invitados especiales es María Elena. Yo creo que María Elena vive en un entorno que desgraciadamente cayó en una situación que yo calificaría de muy grave. La institucionalidad solamente tiene presencia en el municipio de Fortul a través de su personera. Ella ha logrado darle a Fortul una especie como de tranquilidad permanente. La comunidad cree mucho en ella. Toda persona, por una u otra razón, a la primera persona que acude es a María Elena, que ya hubo un atropello, ella va y habla con la fuerza pública. Un sinnúmero de actividades que hacen de ella una persona indispensable para las personas que o han sido atropelladas o han sido puestas en evidencia delante de la fuerza pública o la autoridad civil. De ahí que la personera no solamente se ha ganado una especie como de recelo, por parte de la fuerza pública, sino que ha tenido que enfrentarse permanentemente con ellos. Y acá en este municipio, con las características de Fortul, eso es algo que lo inquieta a uno porque permanentemente están los comentarios. Si la doctora se enfrentó con el ejército, que la doctora hizo esto, que la doctora hizo el otro, entonces uno piensa que en cualquier momento, en cualquier momento puede presentarse un malentendido y llegar a tener consecuencias de pronto lamentables. Sin embargo, Marilena, hace una semana tú sacaste a esa comunidad por las calles del municipio de Fortul y gritando consignas a favor de la paz. La luna está delgadita, la luna está delgadita Y fue que parió un lucero, parió un lucero ayer por la mañanita Salimos a las calles, todos salimos y salió la policía nacional también y se decía insistentemente por parte de la personería todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y terminamos con un acto cultural y para que la respuesta de la gente, eso me llenó a mí de mucha emoción